El doctor Alberto Serrano, que va a ser el ponente de esta noche, es un excelente oncólogo médico que además de haber concluido las especialidades en medicina interna y oncología médica, tiene una maestría en ciencias médicas y funge actualmente como el jefe del posgrado de oncología en el Hospital ABC, el Centro Médico ABC en la Ciudad de México, que es uno de los hospitales más importantes del país y aprovecho para saludar aquí a una gran invitada que tenemos esta noche, la doctora Raquel Gerson, que es profesora emérita de la Escuela Latinoamericana de Oncología y que fue formadora, sigue siendo formadora de muchos oncólogos médicos que actualmente se encuentran en todo el país, inclusive algunos también en Latinoamérica. Ella no tiene, ahorita me comunica por chat, no tiene más que el sonido, no tiene video ni el micrófono, pero nos está escuchando. Doctora, le mando un gran abrazo y nuestro gran reconocimiento porque usted ha sido una de las mujeres que nos ha inspirado a muchos de los oncólogos en México a seguir su ejemplo y de que usted continúa formando, continúa usted enseñando, continúa siendo una inspiración. Muchas gracias, muchas gracias, maestra, por estar hoy con nosotros. Alberto, muchas gracias también a ti y bueno, ustedes están en el mismo centro donde existe un excelente nivel de atención médica, un excelente nivel de todos los colegas que están trabajando ahí. No te quito más tiempo y entonces te cedo la palabra. Gracias, Alberto. Francisco, muchas gracias, Ana, gracias, Ricardo también, gracias también a la doctora Gerson por estar aquí. Ella es la jefe del curso de Oncología en el ABC, yo contribuyo un poquito nada más, pero con un gran placer de poder estar con ustedes este día y platicar de este tema que en lo personal es algo que me apasiona, la terapia de conversión en pacientes con cáncer colorectal metastásico a hígado, metástasis sincrónicas y resecables. Afortunadamente, el año pasado, un grupo de colegas, amigos, me invitaron a participar, a dar esta misma ponencia en Madrid, donde ustedes pueden ver, afortunadamente, el gusto fue personal de estar con Pilar García Alfonso, con René Adam, Dirk Arnold y los jefes de servicio del Gregorio Marañón, en donde se platicaron muchas cosas. Uno de estos temas fue precisamente la terapia de conversión. Claro, obvio, la plática se encuentra actualizada. Quiero hacer este esquema para tratar de ilustrar lo que es la terapia de conversión y justo utilizarla en este sentido para darles a conocer cuál es el contenido de la plática. Comencemos desde la parte de la selección de los casos, donde vamos a hablar de esta población con metástasis hepáticas y resecables, a las cuales reciben quimioterapia preparatoria, evaluamos la respuesta, en un periodo específico de tiempo, llevamos a cabo la cirugía y después evaluamos si requiere más quimioterapia o no. Este es el esquema general de la conversión, que puede parecerse mucho al de la naturaleza y ya haremos adelante precisiones de cuál es la diferencia entre uno y otro. Bajo este marco estructural, entonces, aprovecharemos para ir viendo lo que son las metástasis hepáticas en el cáncer colorectal, las diferencias entre maturancia y conversión, el valor de la cirugía para estos casos, definir cuáles son los criterios de irresecabilidad, cuáles son los esquemas de quimioterapia que actualmente se encuentran disponibles para llegar a cabo este objetivo, midiendo su eficacia y seguridad. El valor de los biológicos, decidir por alguno de ellos específicamente, cuántos ciclos debemos de dar, son preguntas que caben hacer para esta plática, así como evaluar los factores predictores de la respuesta al tratamiento, cómo evaluamos esa respuesta, qué técnicas quirúrgicas se emplean, la morbi-mortalidad y el pronóstico que implica la cirugía, así como si verdaderamente hay utilidad de la quimioterapia posquirúrgica para estos casos. Estos son los puntos que voy a tratar en esta plática. Entonces, comencemos con lo inicial. No me voy a inclinar hacia hablar de la epidemiología, más que específicamente de algunos puntos inherentes a las metástasis hepáticas para poder comprender el contexto. Sabemos que hasta un 20% de los pacientes con etapas 2 desarrollará metástasis en algún momento. 50% de las etapas 3 lo harán. Y hay un 25% de pacientes que se presentan al momento del diagnóstico con metástasis sincrónicas, hepáticas. De estas, casi el 80% están confinadas al hígado. Y solo hasta un 20 o 30% son resecables de manera inicial. Para aquellos en donde se puede llevar a cabo una cirugía inicial o en algún momento de la evolución, hay una supervivencia estimada a 5 años del 50%. Tenemos que tener el parámetro de comparación. ¿Cuánto vive un paciente con etapa 4 que no se puede operar? 5% a 5 años. Y a 10 años vean que se alcanza algún porcentaje no despreciable de posibilidades de supervivencia. Desafortunadamente hasta un 70% de los casos con la mejor cirugía llega a desarrollar recurrencia hepática o extrepática en los primeros dos años. Entonces nosotros debemos empezar a definir qué son o cuáles son las metástasis y cómo se agrupan. Entre ellas hablamos de la enfermedad sincrónica, que hay dos grupos. Una es cuando se detectan antes de llevar a cabo la cirugía. O algunos autores señalan que entre 3 y 6 meses después del diagnóstico inicial pueden ser consideradas metástasis sincrónicas. La metacrónica temprana es cuando se presenta entre 6 y 6 meses después del diagnóstico y metacrónica tardía, cuando se presentan 12 meses después del diagnóstico de la enfermedad primaria. Esto tiene relevancia no solamente desde un punto de vista conceptual, sino también desde el punto de vista pronóstico. Sabemos que aquellos pacientes que se presentan originalmente con metástasis al mismo tiempo del diagnóstico, sus expectativas de supervivencia son inferiores, como lo pueden ver ustedes en esta columna del primer año, y respecto a otras metástasis que se presentan de manera más tarde, pero a través del tiempo va disminuyendo la probabilidad de supervivencia para este grupo. Así es que el diagnosticar y definir adecuadamente las metástasis tiene importancia pronóstica. En años recientes, René Adam nos ha mostrado que la intervención quirúrgica hepática para estos pacientes es lo que ha venido a contribuir a la mejoría de supervivencia de estos pacientes, y como ustedes pueden ver, se llega a obtener a 5 años una diferencia enorme. Claro, hablamos de la primera resección hepática, y hay casos en donde se pueden hacer segundas y hasta terceras resecciones. Esto también ha sido mostrado en otros estudios, en donde a través del tiempo ha ido creciendo la tendencia a operar cada vez más a estos pacientes, y esto se ha traducido a una mejoría en las expectativas de supervivencia. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que ofrece mayor beneficio? ¿La quimioterapia o la resección? Y como ustedes pueden ver, aquellos pacientes que son operados y reciben quimioterapia son los que mejor se comportan a lo largo del tiempo comparado con los que solo reciben quimioterapia y por supuesto que tienen un tratamiento. Entonces, tenemos que separar y especificar claramente cuáles son las diferencias de la quimioterapia que podemos utilizar para estos escenarios. Acuérdense que cuando tenemos pacientes con enfermedad metastásica, algunos pueden ser resecados de inicio, entonces simplemente daremos terapia preventiva. Podemos dar quimioterapia perioperatoria antes y después de cirugía, generalmente en ciclos bien especificados. Para enfermedad que es más difusa, pero es resecable. Y tener ayudas para cuando la enfermedad puede ser resecable o estar limítrofe, pero preferimos dar la quimioterapia con fines de citorreducción de manera anticipada. A veces se puede dar quimioterapia adyuvante. Finalmente, la diferencia estriba en este sentido en la quimioterapia conversión es donde tenemos al diagnóstico metástasis que no son resecables al inicio y vamos a intentar convertir la enfermedad en operable. Y esto lo vamos a hacer a través de un número específico de ciclos que van a ser para dos cada dos meses, en donde podríamos, con cierto número limitado de ciclos de tratamiento, llevar a cabo esa conversión y después llevar a cabo la psiquiatría y completar quizás la quimioterapia posquirúrgica. Entonces, la neoadjuvancia siempre se lleva a la enfermedad resecable, reduce el tamaño de las lesiones, erradica las micrometástasis, identifica potencialmente una biología inapropiada y quizás con la evaluación de respuesta logramos evitar potenciales cirugías innecesarias. El análisis preoperatorio de la quimiosensibilidad y superherencia, por supuesto que se lleva a cabo. Y tiene como desventajas la progresión de la enfermedad durante el tratamiento en algunos casos, el desarrollo de metástasis, aún mejor dicho, la presencia de metástasis no identificadas, quizás la toxicidad hepática que se desarrolla a través de la misma quimio y la presencia de enfermedad micrometástasis que se lleva a la cirugía. En cambio, la terapia de conversión es para enfermedad irresecable y lo que vamos a intentar hacer es convertir la enfermedad de inoperable en operable. ¿Cuáles son entonces los criterios de irresecabilidad? Bueno, hay múltiples y como ustedes pueden ver aquí los señalados, a través de los años han sido muy claros distintos parámetros a considerar, entre ellos las metástasis múltiples, la afectación bilobar, la proximidad de las lesiones a vasos sanguíneos, la presencia de la capacidad de generar un remanente hepático adecuado, el tamaño de las metástasis, el involucrón sanguíneo, el flujo hepático, las presencias de metástasis ciliares, la incapacidad técnica de resecar. Todos estos criterios que parecieran ser muy bien definidos, cuando vemos algunos de los estudios más importantes, hablando de la quimioterapia perioperatoria, vemos que no todos han utilizado los mismos criterios, ha sido una mezcla bastante heterogénea. Afortunadamente, en años más recientes, ESMO ha sido más flexible en los criterios y entonces podemos sumarlos en solamente criterios técnicos y criterios oncológicos. Los técnicos dependen de la capacidad del cirujano o del criterio del cirujano para resecar la enfermedad y el primero es la incapacidad de llevar a cabo una resección R0 y dejar un hígado funcionante en al menos el 30%. Una contraindicación relativa es la resección R0, pero que siempre y cuando pueda no contribuir alguna terapia no quirúrgica a esta reducción. Y los oncológicos, pues, es un poco contraindicaciones relativas cuando hay enfermedad extrahepática, sobre todo a nivel pulmonar, más de cinco lesiones hepáticas o progresión durante el tratamiento. Así es que el mismo ESMO nos propone que si los criterios quirúrgicos hacen pensar que la resección es fácil y hay un buen pronóstico oncológico, entonces la primero es la resección hepática y después la terapia atyuvante. Si hay un buen pronóstico, entonces a lo mejor el criterio quirúrgico es más complicado, a lo mejor la quimioterapia perioperatoria con fósforos. Y si es un mal pronóstico, entonces tenemos que considerar la quimioterapia perioperatoria o la conversión. Obviamente cuando el grado de dificultad técnica quirúrgica es muy alta es cuando mejor aplica el criterio de llevar a cabo la conversión de la enfermedad. Entonces ahora tenemos que hablar de cuáles son los tratamientos disponibles. Y dentro de esto, primero hay que decir que no todos los casos van a ser sujetos a conversión. Aproximadamente un 15, 20% de los casos, como lo ha mostrado de René Adam, después de quimioterapia logran ser resecables. Pero aunque ese es un porcentaje bajo, este es el porcentaje que alcanza a beneficiarse a largo plazo de una supervivencia previamente que no estaba en capacidades de ser considerada tanto a 5 como a 10 años. Vean ustedes que algunos otros estudios también nos han permitido evaluar el beneficio de la conversión en un grupo de pacientes más limitado, pero que frente a la cirugía inicial logra mejorar definitivamente a largo plazo las expectativas de supervivencia. Y por supuesto, aquellos que nunca serán resecables, su pronóstico sigue siendo malo. Los lineamientos de las guías de NSCN en su versión más reciente, pues nos ha puesto de manifiesto la sugerencia de llevar a cabo este tipo de tratamiento cuando identificamos enfermedad no resecable que es potencialmente convertible. Una vez que se utiliza cualquiera de estos tratamientos, se hace la evaluación, determinamos si hay resecabilidad, se pasa a cirugía, y evaluamos si concluimos el tratamiento con la adjuvancia. ESMO también nos ha podido definir la misma ruta crítica para casos en donde hay enfermedad no resecable que tiene una buena respuesta, logramos una buena citorreducción y podríamos considerar la resección de la enfermedad. ¿Con qué hacemos este? ¿Con qué quimioterapia llevamos a cabo esta estrategia terapéutica? Bueno, obviamente tenemos que centrarnos a básicamente cuatro esquemas de tratamiento. FOLFOX y su variante oral CAPEOX, FOLFIRI o un triplete con FOLFOX CIDI. Estos los pongo aquí solamente para recordar que son los esquemas actualmente aceptados. Sabemos que FOLFOX 4 es inferior en eficacia a FOLFOX 6. FOLFIRI tiene su papel bien definido y CAPEOX también ha demostrado equidad en cuanto a eficacia y seguridad con FOLFOX. Los primeros estudios retrospectivos que arrojaron resultados sobre la conversión en este tipo de pacientes irresecables, vean ustedes que tanto los cuatro que ustedes ven aquí, la gran mayoría utilizó FOLFOX, pero algunos de ellos también FOLFIRI, y encontraron tasas de respuesta bajas, la gran mayoría. Este estudio de IACHETI, que es el que más tasa de respuesta tiene, también es el que menos número de pacientes tiene, así es que podríamos considerar con cautela esos resultados. De estos pacientes, aquellos que se llevan a conversión y logran una resección R0, vean que también andan alrededor del 10 a 15% como originalmente Adam lo describió, pero la supervivencia en aquellos pacientes operados alcanza más de 36 meses. Y la proporción o la tasa de supervivencia de cinco años en los operados es de casi un 50% para este grupo de pacientes. Muchos de los ensayos que existen publicados hasta el momento, de los grandes que ustedes conocen, el CRISTAL, el LOBUS, etc., son estudios que no fueron hechos para analizar la cirugía propiamente. Fueron hechos para enfermedad metastásica, no operable, pero sus criterios de resecabilidad eran diferentes. Los análisis que se hicieron son subanálisis retrospectivos y por lo tanto, entonces, no necesariamente aplica todo ese conocimiento como una evidencia elevada. Lo que les voy a presentar aquí es lo que hay estrictamente en relación a terapia de conversión en enfermedad irresecable. Y como ustedes pueden ver, hablando de los esquemas de citotóxicos tradicionales con un doblete, hay este estudio japonés, casi todos tienen limitado número de pacientes, pero vean que todos, ya en la década pasada, casi todos muestran una respuesta alrededor del 50%. El número de pacientes que fueron tratados, pues no es bajo, pero quisiéramos que hubieran sido más. La tasa de resección R0 ya supera, en algunos casos, complica los hallazgos de los estudios retrospectivos y se sigue manteniendo la posibilidad de una expectativa de supervivencia al menos de más de dos años. Cualquiera de los estudios que vemos aquí nos muestra que tanto Folfox 6 como Fili, pues son más o menos semejantes en capacidad de respuesta. Uno de los estudios que fue dirigido para esta, con este objetivo en pacientes con enfermedad irresecable fue el CELIM, en donde se les dio a los pacientes Folfox 6 combinado con Cetuximab o Folfiri con Cetuximab. Ocho ciclos de tratamiento y se analizó de manera retrospectiva el estado de RAS y BRAF y se hizo con ello el análisis tanto de la supervivencia libre de progresión y la sobrevida global en función de la mutación de cada RAS. Y vean que para aquellos wild type la supervivencia fue mucho mejor que para aquellos que eran mutados. Lo mismo para la supervivencia libre de progresión. Ahora, ¿realmente hay una diferencia en el efecto de la quimioterapia elegida para estos grupos? Parece que no. Ni tanto en supervivencia para Folfox ni en la supervivencia libre de progresión para los mismos esquemas analizados. Así es que parece que el CARRAS es un factor importante más que la propia selección del esquema de quimioterapia. Aquí no se habló de la lateralidad que ahora todos conocemos. Pero sí se habló sobre el valor del número de metástasis entre menos metástasis y se pronuncia que es mejor en comparación cuando se tienen numerosas lesiones hepáticas. y también la capacidad o el desempeño del procedimiento quirúrgico también es importante. Aquellos que logran ser resecados de manera completa tienen mejores expectativas y aquellos que no logran una resección completa. El estudio Beck, otro estudio que nos llevó a determinar si verdaderamente por el estado de Carras podríamos definir y proponer un esquema de quimioterapia que fue publicado en 2015. Ven ustedes que en esos pacientes irresecables después de conocer el estado de mutación de Carras si era wild type se elegía darles folfox y cetuximab. Si era mutado folfox y bebasizumab. Después de seis ciclos de tratamiento entonces veíamos si la enfermedad seguía siendo irresecable cambiamos el esquema de tratamiento o si era resecable lo pasamos a cirugía. En estos pacientes en el grupo wild type la tasa de respuesta fue muy alta superior a la encontrada con Carras mutado tanto en la tasa de respuesta la proporción de conversión y la capacidad de obtener resecciones de reserva. información de nivel de evidencia un poco más imitada pero pasa algo más o menos similar en este estudio fase 2 sabemos que hay un 55% de tasa de respuesta la cual específicamente en población wild type de Carras sube hasta un 65% y esto impacta tanto en la supervivencia libre de progresión como en la supervivencia global sobre todo para aquellos pacientes que pudieron ser resecados de manera satisfactoria pero la historia nos ha llevado a saber que un triplete tiene mejora su rendimiento en eficacia desde el punto de vista de la tasa de respuesta así es que Folfiri fue creado con esa intención probar si un esquema triple era superior por ejemplo a un esquema doble como Folfiri este es uno de los primeros estudios que hizo esta comparación el GONO en el cual se encontró una diferencia en tasas de respuesta del 66 versus 44% y resecciones R0 de 36 versus 12% y el estudio griego también confirmó diferencias relativamente similares en cuanto a tasas de supervivencia Folfixiri con Bevacizumab ha sido analizada en estos cuatro estudios fase 2 donde el intervalo de las tasas de respuesta oscila de 64 hasta 72% y las resecciones R0 en el 18 al 25% de los casos y los estudios los ensayos clínicos fase 2 randomizados aquí ustedes los tienen son estos cuatro los que hasta ahora se han publicado el estudio en el cual participa Pilar García Alfonso el Olivia es el que compara Folfoxir y Beba versus Folfoxir y Cetuxi el esquema con Beba resulta en mejor supervivencia libre de progresión más tasa de respuesta y más resecciones R0 aunque lleva implícito mayor toxicidad en cuanto a neutropenia neutropenia febril y diarrea otros estudios más o menos nos han demostrado condiciones similares de resultados en estos parámetros de evaluación y Folfoxiri con Cetuximar tenemos tres estudios bajo estas condiciones el Pocher el de Saracadi y el que se ha denominado Herbirinox donde las tasas de respuesta alcanzan hasta un 80% y las resecciones R0 el 60% tienen un poco menos de estudios fase 2 aleatorizados sobre todo el MACBET en donde hay una diferencia aquí este estudio probó Folfoxiri con Cetuxi y luego un mantenimiento de Cetuxi versus Folfoxiri y Cetuxi y mantenimiento de Babacizumab hubo discreta ventaja en supervivencia libre de enfermedad para el grupo de mantenimiento con Cetuxi pero la tasa de respuesta mayor fue en el brazo comparador sin embargo este grupo alcanzó más tasa de resección R0 en estos pacientes nótese que en realidad hasta aquí lo de colon derecho izquierdo pues no no ha sido tan analizado y el estudio Wolfi que es Folfoxiri con Pani versus nada aquí también alcanzamos alta tasa de respuesta con el biológico y mayor tasa de resección SR0 aquí sí se analiza la la influencia de la lateralidad y como ven el lado izquierdo tienen mejores tasas de respuesta de resección SR0 aunque en el derecho también se alcanza una una ventaja en función del brazo comparador hay varios por lo menos dos metanálisis que nos han intentado aclarar las las ventajas de Folfoxiri combinado con Bevacizumab este primero tiene la intención en 11 estudios que incorpora de analizar la tasa de resección global de resección R0 la respuesta a la supervivencia y la supervivencia libre de progresión y global en donde la resección se alcanza casi en un 40% la R0 en 28 y siempre en enfermedad localizada es mucho mejor su desempeño que en la enfermedad no localizada en más de 800 pacientes lo que se traduce en ventajas también en la supervivencia libre de progresión y la la global este otro metaanálisis confirma el beneficio de el triplete con Bevacizumab en estos parámetros de supervivencia global y supervivencia libre de progresión a favor del del antiangiogénico pero también interesantemente nos habla de que se desempeña mejor en aquellos casos con mutaciones de BRAF independientemente del estado de RAS o de si este es mutado en el caso de folfoxiri con panitumumab se encuentra todavía en desarrollo un ensayo el triplete que está comparando folfoxis panitumumab con folfoxiri panitumumab a los cuales después se les da mantenimiento 5-FW-Coborin panitumumab y para aquellos que en algún momento alcanza la posibilidad de resección después pasan a ella y después completan hasta 12 ciclos el esquema de quimioterapia originalmente puesto este estudio está programado para arrojar sus primeros resultados el próximo año el estudio Cairo que está igual corriendo en este momento es el que quizás nos va a ayudar un poco a definir la mejor estrategia de tratamiento a seleccionar se ha propuesto que para aquellos pacientes que tienen mutaciones de RAS sean aleatorizados a folfox o folfiri con beba o bien el triplete con beba mientras que aquellos que tienen RAS wild type se aleatoricen al doblete con beba o doblete con panitumab y después pueda ser evaluada la resección este estudio está corriendo todavía por lo menos en cuanto a su seguimiento y está proyectado para ser finalizado en julio del 2025 ahora bien la quimioterapia obviamente más allá de sus efectos adversos hematológicos y no hematológicos ha sido de alguna manera muy claramente definida en su influencia sobre el desarrollo de esteato hepatitis sobre todo por el irinotecan o enfermedad venoclusiva a partir del irinotecan en este estudio que les presento un estudio de 158 casos que no recibieron quimio contra 248 que si recibieron y que fueron sometidos a cirugía podemos ver que la esteatosis es de 20% comparado contra solo 4% en los que no recibieron quimio y la enfermedad venoclusiva se presenta casi en el 19% de los tratados con quimio versus 2 con los aquellos casos que no recibieron quimioterapia esto más allá de encontrar solamente un porcentaje de efecto sobre estas alteraciones hepáticas tiene trascendencia porque en la mortalidad a 90 días después de la cirugía hepática esto fue un factor pronóstico que impactó el aumento en las tasas de mortalidad así es que de alguna manera esto nos hace entender que en la cirugía de conversión perdón en la terapia de conversión y también en la quimioterapia en la adyuvante es un elemento al cual debemos de tomar muy en cuenta e intentar dar el menor número de ciclos posibles en este estudio de 67 pacientes los cuales se les se les dio quimioterapia igual previo a la cirugía y pacientes que no tuvieron quimioterapia podemos ver que la dilatación sinuidal sinusoidal fue mayor en el grupo de quimioterapia siendo estadísticamente significativo mientras que otros cambios hepáticos no tuvieron al menos no guardaron relación pero interesantemente en este estudio lo que podemos ver es que la esteatosis se vio hasta en un 36% de pacientes sin quimio pero cuando se dio quimio esta frecuencia iba aumentando y de acuerdo al número de ciclos 38% con 5 ciclos 45,9 más de 46 con más de 10 ciclos de tratamiento lo cual podemos ver ejemplificado de manera más clara con esta gráfica de barras entre más ciclos damos más esteatosis y si llevamos al paciente o vamos a llevar al paciente en algún momento a cirugía probablemente este sea un factor que condicione una influencia en el pronóstico de mortalidad ¿qué factores influyen para predecir la mejor respuesta al tratamiento con la quimioterapia? bueno vean ustedes en este análisis del FIRE3 un subanálisis de pacientes que fueron sujetos a terapia de conversión con fines de resecabilidad la presencia de metástasis pulmonares BRAF y la elevación de fosfatasa alcalina fueron factores adversos mientras que factores favorables fue la reducción temporal y temprana de la enfermedad la profundidad de respuesta que se logró alcanzar también en otro estudio podemos ver que la lateralidad tuvo una influencia pronóstica favorable aquellos que tenían enfermedad del lado izquierdo tenían mejores expectativas de supervivencia estimado por análisis multivariados el tipo de metástasis cuando son esta es una clasificación japonesa cuando son H1 H2 tienen menor número de lesiones y menor tamaño y aparte la ubicación unilobar y la ausencia de metástasis extrepática también fuertemente predicen mejores posibilidades de llevar a cabo la cirugía hepática así es que hasta ahorita hemos revisado esto y cómo vamos a hacer el análisis de esta respuesta porque a veces nos centramos solamente a la selección de la quimio pero olvidamos cómo debemos de hacer el análisis y en esto obviamente la tomografía tiene un papel claro muy definido bien específico pero hay nuevas modalidades de tomografía quizás no disponibles en todas partes pero vale la pena conocerlas son aquellas trifásicas con perfusión y si se puede llevar a cabo la volumetría de las lesiones todavía puede ser mejor siempre la tomografía a veces ha sido comparada en su valor con la capacidad de la resonancia magnética para identificar cambios sobre todo cuando estamos utilizando agentes antiangiogénicos con el valor o las modificaciones de flujo de perfusión que llega a ser viable determinar en la resonancia parece que es idéntico una buena tomografía trifásica frente a una resonancia de perfusión importante también es decir o remarcar lo que vamos a evaluar está en función de los criterios del uso de los criterios de resist los clásicos o los más los modificados actualmente parece que los modificados tienen un poquito de mejor función y de ventaja y para cuando usamos agentes biológicos sobre todo antiangiogénicos aparentemente el PET con los criterios de persist pueden llegar a tener mejor desempeño para evaluar estas lesiones obvio se requiere de la participación de un equipo multidisciplinario que deba involucrar no solo al cirujano oncólogo y al oncólogo médico tenemos que involucrar de ser viable al cirujano de hígado a un gastroclínico que nos ayude a definir y manejar todas las evaluaciones hepáticas necesarias el radio oncólogo el radiólogo intervencionista por si se requiere algún manejo regional un especialista en medicina nuclear y por supuesto el patólogo todos ellos son elementos indispensables para llevar a cabo este grupo multidisciplinario y no debemos dejar atrás al cirujano de tórax por si hay metástasis pulmonares en algún momento dos factores que predicen la respuesta de la de la quimioterapia bueno este es posquirúrgico pero la respuesta patológica es lo más importante hasta el momento sabemos que quienes alcanzan respuesta completa entonces tienen mejores expectativas de supervivencia quienes con quienes solo tienen una respuesta mayor o respuesta más escasa pero también otros factores clínicos pueden un poco ayudarnos a predecir esa respuesta por ejemplo el antígeno carcinombronario vamos a encontrar que en función del nivel cérico del antígeno carcinombronario a mayor número hay menos probabilidad de obtener respuestas completas el tamaño tumoral de la lesión hepática también es importante si tiene más de cinco centímetros entonces habrá pocas posibilidades o menores posibilidades de llevar a la conversión y el número de lesiones entre más entre mayor sea el número de lesiones metastásicas la posibilidad de llevar a cabo una resección completa es menor en este estudio podemos ver en este metanálisis podemos ver la influencia de los tratamientos sobre la respuesta y vean que la quimioterapia sola por supuesto influye en la respuesta los anti-EGFR influyen en la respuesta pero no en los anti-angiogénicos en cuanto a la capacidad de la resección R0 ni los biológicos ninguno de los biológicos ni la propia quimio fue estimada para tener un impacto importante en el desempeño de conseguir esta resección en la supervivencia libre de enfermedad la quimioterapia logra un impacto positivo en la supervivencia libre de enfermedad la quimioterapia es la que ejerce un impacto positivo hablemos un poco de técnicas quirúrgicas somos clínicos pero a veces tenemos que conocer un poco qué hacen nuestros compañeros cirujanos y a qué se enfrentan para poder entender qué es lo que nosotros tenemos que hacer y dentro de ello vean que hablamos de cirugía hepática pero cuáles son las variantes que pueden los cirujanos llevar a cabo pueden hacer hemiepatectomías tubectomías segmentoectomías de uno o más lóbulos resecciones en cuña pero vean que lo común es que generalmente se resecan al menos tres segmentos hasta en un 65% 42% de las veces son cirugías que involucran ambos lóbulos un 34% además de la resección hepática implica la resección de otro órgano como los que ustedes ven aquí anotados así es que hablamos de cirugías verdaderamente grandes cirugías complicadas que a veces se hacen en un tiempo o a veces se hacen en dos como por ejemplo cuando se tiene que quitar una parte una zona para dejar después que la otra se hipertrofie y hacer una segunda un segundo tiempo quirúrgico semanas o meses después vean ustedes aquí como a veces se pregunta uno bueno y para el paciente que no ha sido operado el tumor primario que se opera primero el tumor y luego las metástasis se operan los dos juntos o primero el hígado y al menos en dos estudios han sido claros en establecer que no hay diferencia en lo que se haga cada vez ha ido creciendo como ustedes pueden ver aquí más la cirugía y la tendencia a hacer la secuencia inversa es decir comenzar primero por la hepatectomía y después el primario ha ganado cierta adopción últimamente pero en realidad no tiene influencia pronóstica cuál de estas técnicas seleccionemos René Adam dijo que sí que si hacemos primero el colon perdón la resección hepática tenemos mejores posibilidades de resultados a largo plazo en supervivencia aunque estos son observaciones a partir de estudios no aleatorizados y aunque característicamente con un gran número de pacientes este otro estudio también más reciente donde se analizan más de 3600 pacientes buscando el mismo objetivo de saber qué tipo de cirugía se debe hacer primero también nos muestra como en un meta análisis que no hay influencia directa en la supervivencia libre en la supervivencia global a cinco años tanto para la secuencia de reversa o la combinación versus la secuencia reversa o el tratamiento inicial de la enfermedad primaria ni cuando analizamos el tratamiento la combinación de cirugía frente a primero el tumor primario así es que cualquiera de los dos podemos hacer la selección de este estudio dependerá de otros factores más desde un punto de vista técnico y quizás hasta preferencia al quirúrgico y el riesgo que se pueda tener de complicaciones posquirúrgicas y cuál es la morbilidad mortalidad y el pronóstico de estos pacientes operados vean ustedes aquí en este estudio les detallo o les describo solamente lo que un paciente sometido a cirugía puede puede cursar por supuesto las complicaciones desde el punto de vista hepático y biliar pero también a nivel pulmonar cardiovascular geniturinario gastrointestinal y muchas otras sobre todo de índole infecciosa obviamente aquellos pacientes que presentan complicaciones tienen menores expectativas de supervivencia de supervivencia de enfermedad específica y de supervivencia libre de enfermedad general dependiendo también de la magnitud de la resección que se lleve a cabo la frecuencia de estas complicaciones va a ir aumentando de manera drástica y aumentan las pulmonares las renales cardíacas infecciosas e incluso las ventilatorias hay algunos otros elementos que en un paciente que se va a operar tienen que ser considerados además de que son factores pronósticos pueden complicar la cirugía entre ellos el tabaco la elevación de la fosfatasa alcalina las las cifras séricas de albúmina y la la necesidad de transfusiones este es un elemento pronóstico importante aquellos pacientes que que entre más transfusiones requieren peor es su pronóstico ya una vez los pacientes operados entonces hay otros elementos que nos permiten establecer cuál es el pronóstico para estos pacientes desde un punto de vista posquirúrgico y se han se ha encargado de analizar un gran grupo de pacientes ya hace más de 20 años donde el margen quirúrgico la presencia de enfermedad extrahepática el nivel de antígeno carcinembronario tamaño tumoral estado ganglionar bilateralidad entre otros influyen en las expectativas de supervivencia de estos pacientes operados como ustedes pueden ver entre mayor número de factores pronóstico adversos va de que se haciendo la supervivencia por año de vida y obviamente también esperamos al cabo del tiempo menores expectativas con una mediana de 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 supervivencia que cada vez disminuye más en función de estos de estos factores hay diferentes elementos o diferentes grupos que han intentado hacer una evaluación y el grupo del memorial ha creado este score predictivo de la supervivencia en función de estos elementos que tienen a su izquierda en donde cada uno representa un un elemento sumatorio a esta escala entre más factores pronóstico adversos sucede como lo de menor probabilidad de supervivencia también incluyen un análisis de un score relacionado con reactantes de fase aguda ya sea la PCR o algún otro y cuando existe elevaciones de PCR entonces las expectativas de supervivencia son menores asociado con la presentidad del número de metástasis también en el paciente posoperado los efectos del valor pronóstico de Carras y BRAF han sido analizados en distintas modalidades de tratamiento para el cáncer colorectal en pacientes que han sido sometidos quimio previa y posquirúrgica lo han sido evaluado y obviamente el Carras tiene un impacto en la supervivencia libre en la supervivencia global y en la supervivencia libre de progresión de recurrencia perdón ahora bien ¿es útil la adjuvancia? hay poco poca información en cuanto a conversión en este sentido lo que hay más es en la terapia no adjuvante pero específicamente en pacientes posoperados con esquemas basados en floropidimidinas entonces para supervivencia global el efecto de la quimio postoperatoria no encuentra un papel aunque sí en la supervivencia libre de enfermedad así es que probablemente dependiendo del número de ciclos que dimos la respuesta alcanzada y las condiciones del paciente podamos evaluar si conviene o no dar la adjuvancia en conclusión podemos decir que las resecciones de las metástasis hepáticas aumentan la supervivencia libre de enfermedad en cáncer de colon y recto la quimioterapia de conversión puede en un 15-20% de los casos convertir la enfermedad resecable y resecable a resecable creo yo que Folfoxiri por sus efectos y ventajas sobre eficacia combinado con un biológico muestra mayores tasas de respuesta de resección y de resección R0 hay que considerar aportar el menor número de ciclos posibles factores que influyen la decisión probablemente de el pronóstico del paciente y la decisión de tratamiento están en función de estos factores como los niveles de antígeno carcinomoronario tamaño número de metástasis lateralidad estado de RAS y BRAF cuando podemos llevar a un paciente a resección obviamente alcanza una alta tasa puede alcanzar una alta tasa de morbilidad y de recurrencia aunque aunque todavía estamos con un poquito de duda del valor de la quimioterapia a nivel posquirúrgico y algo que yo me preguntaría y quizás ustedes también bueno esta modalidad de tratamiento compleja difícil que requiere de seguramente terapia intensiva como la debemos de ver en este momento en tiempos de COVID esto es algo que podríamos platicar dentro del grupo les agradezco mucho a su atención y estoy disponible para los comentarios preguntas que gusten realizar muchas gracias doctor Alberto por esta presentación de alto nivel hay una pregunta en YouTube del doctor David Villacrés de Ecuador que él bueno pregunta que si en caso de que se inicie terapia de conversión con folfoxiri y el paciente presente en la evasión de transaminazas que cómo diferenciar si es toxicidad o si es actividad tumoral o lisis de la actividad tumoral buena pregunta bueno dependerá mucho del caso particular pero si este paciente tenía gran volumen de enfermedad por supuesto irresecable desde un inicio previo a iniciar la quimioterapia tiene ya cierta elevación de transaminazas hemos dado solo uno o dos ciclos probablemente sea un efecto reactivo yo esperaría pensar si es que hay progresión de la enfermedad en que obviamente lo tendríamos que documentar radiológicamente con el crecimiento de las mismas lesiones otros métodos para poder considerar si es mayor actividad tumoral por supuesto sería evaluar con un PET-CT habrá que correlacionarlo también con los marcadores tumorales creo que tiene que ser un análisis integral para poder definir qué es lo que le sucede a este paciente pero pensando si es un efecto temprano relacionado o mejor dicho visto con la quimioterapia quizás sea más probable una influencia farmacológica que progresiva de la enfermedad Doctor Alberto el doctor Tixi de Ecuador en su experiencia y en el centro en donde está usted ¿cuál es la frecuencia de manejo de este tipo de paciente y cómo le hacen la le escogen le seleccionan al paciente? Bueno obviamente siempre tenemos la coordinación y en especial es un área que me gusta y obviamente cuando llegan pacientes de esta naturaleza inmediato se integra el grupo que potencialmente puede participar en la en la en el proceso y toma de decisiones de este caso con el equipo multidisciplinario y miembros que mencioné siempre de la mano con el cirujano el radiólogo por lo menos y el oncólogo médico ¿cómo se toman las decisiones? obviamente seguimos el lineamiento cada dos meses se está reuniendo cada quimio hay conversaciones pero cada dos meses se hace la evaluación siempre en conjunto todos los los miembros están coordinados involucrados esto también actualmente de grupos de whatsapp nos ha funcionado bien para estar en estrecha comunicación ¿y cuántos casos tiene el centro manejando ahí así? ¿y desde cuándo empezaron a hacer? bueno no es esto es algo me gusta pero no son muchos los casos que tenemos son casos seleccionados los que como decíamos de los que se intentan probablemente el 20% son los que se pueden llevar a conversión en lo personal tengo tres cuatro casos en el último año pero es una buena experiencia ¿no? muchas gracias excelente su conferencia creo que nos ha dado muchas luces como para pensar en este tratamiento cuando uno tiene pacientes con estadio cuatro y uno ya le deja ahí hacer tratamiento solo clínico y cuando podemos hacer una conversión gracias doctor a usted doctor doctor Alberto buenas noches buenas noches soy Santiago Madera médico oncólogo de Ecuador tengo una pregunta tal vez en su medio alguna experiencia con esquemas por ejemplo de bajo costo por ejemplo flox o fosmodificado en pacientes que tengan la posibilidad de hacer una 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 excesis quirúrgica a nivel hepático tal vez alguna experiencia si de hecho de los primeros ensayos retrospectivos perdón es una paradoja hablar de ensayos retrospectivos en los primeros reportes retrospectivos tanto René Adam como otros autores experimentaron flox en su momento si hay experiencia con ello pero es retrospectiva de alguna manera entendemos que de acuerdo a esos resultados siempre se arrojó tasas de respuesta menores comparados con la con la quimioterapia actual tanto tasa de respuesta global como resecciones R0 quizás en ese basado en ese en esas observaciones es que podría decir que no sería la mejor opción a utilizar considerando también que hay los resultados de Folfox y Folfiri pero bueno si tuviéramos que elegir en función de economía pues por lo menos hay un soporte para utilizarlo pero no sería mi primera opción claro que sí porque va mi pregunta y se enfoca en lo siguiente obviamente el escenario para ver pacientes y tratar a nivel de Sudamérica sobre todo es diferente a lo que se hace en Norteamérica o en Europa que es primer mundo en donde el hospital la oncología tiene la chance de usar por ejemplo equipos de bombas de infusión esquemas de Folfox Folfoxiri entonces en nuestro medio que es complejo que a veces en el sector público no contamos siempre con una bomba de infusión con un implanto fix por ejemplo para el paciente y debemos cuidar y hacer lo mejor posible por ellos entonces comento esto porque en mi formación en Brasil en Sao Paulo hicimos un pequeño estudio en una revisión en donde al paciente se le otorgó el fosmodificado para ver la respuesta que tenía y hubo un beneficio no grande pero hubo un beneficio en cuanto a sobrevida global libre de enfermedad y eso también fue útil porque ayudó a que el paciente debajo de costo económico también evitamos internaciones de tres días cuatro días con esquemas largos entonces esquemas como flox modificado flox que es semanal en el que el paciente puede ir a su tratamiento a nivel hospitalario entonces limitando la internación lo que es infección osocomial y todo lo que implica el esquema que es más corto es un beneficio óptimo y creo que también respondería un poco no sé esto del que se haría en terapia en tiempos de COVID con terapia de conversión entonces evitaríamos el paciente internado por más de tres días por ejemplo creo que sería una opción desde mi punto de vista sí comparto la línea de pensamiento porque estamos obviamente en situaciones donde incluso por disponibilidad de fármacos a veces pensar en en flor así lo es complejo por costos por supuesto hoy por alguna alguna otra razón estaba tratando de ver cuál es cuál podría ser el costo de de Folfox versus Capeox y Folfox por alguna razón duplica la el costo total de ocho ciclos de tratamiento para una adjuvancia en colon comparado con Capeox sí sí es cierto esto tiene que ver mucho con nuestra realidad nacional en cada en cada país y son los problemas que de manera común enfrentamos sin embargo no deja de ver no dejo hacer de señalar que finalmente esta terapia está enfocada a transformar lo inoperable en operable y de alguna manera tiene que ser llevada a cabo con lo mejor que se tenga cuando sea posible y de no ser posible pues tratar de usar opciones que puedan estar validadas y muy importante la última parte de señalamiento sobre los tiempos del COVID por supuesto más vale tenerlos el menor tiempo posible en el hospital pero también pongo yo esta pregunta porque pues son son pacientes que van a tener efectos tóxicos son pacientes que pueden tener complicaciones van a requerir seguramente terapia intensiva entonces en este momento hacer conversión es lo más frecuente que pudiéramos llevar a cabo quizás es el que pueda quedar un poco señalado si yo hoy tuviera un paciente en este momento y en tres seis meses lo voy a estar pensando en operar no sé si el COVID nos lo permita pero tenemos que trabajar en encontrar nuevas oportunidades nuevos esquemas adaptados mucho en función de nuestras realidades que vivimos en otros países diferentes a los del primer mundo correcto así es yo comparto igual o sea hacer un poco de evidencia en nuestro medio que es lo que más nos nos preocupa eso es lo fundamental muy buena presentación me quedo satisfecho muy buena revisión lo felicito por la tan clara explicación en cuanto al tema muchas gracias un abrazo muchas gracias si le podemos dar la palabra al doctor rodrigo castro está solicitando muy buenas noches con todo una excelente una excelente exposición y a nosotros que estamos en formación nos sirve increíblemente aumentar los conocimientos mi pregunta va si el papel de la deficiencia de los Mishmire Repairs o la inestabilidad de microsatélites alta juega algún papel importante en este ámbito que estamos nos comentó usted o todavía está en estudio eso pues dentro de todo lo que he revisado recientemente no he encontrado nada que nos diga que la inestabilidad juega un papel específico en la conversión obviamente en la adyuvancia de los pacientes es un escenario distinto no he encontrado nada en este tema selecto el doctor Francisco Cechinas tiene varias preguntas él es cirujano oncólogo pero doctor Cechinas si tiene acceso al micrófono nos gustaría escucharlo hola buenas noches a todos si buenas noches excelente revisión doctor Serrano felicito muchas gracias realmente hablar de de cáncer de colon metastásico realmente es un tema muy complicado porque tenemos muchas opciones de tratamiento yo estoy partidario de la quimioterapia inicial y clasificamos a los pacientes de manera inicial en tres escenarios uno resecable potencialmente resecables e irresecables así es el de resecable no hay ningún problema el potencialmente resecable se beneficia de darle terapia quimioterapia inicial cuatro seis ciclos no sé tres meses fall fall dependiendo del perfil molecular que es importante tenerlo al inicio y en base a eso nosotros tres meses posterior a ello valoramos la respuesta si hay respuesta el paciente se opera de entrada si no hay respuesta esto va a aprender de las condiciones del paciente de la localización del tumor del marcador y de una serie de factores que nos ayudan a nosotros a planear realmente la estrategia quirúrgica en ese paciente en especial si lo hizo con tomografía con resonancia magnética con ultrasonido con medio de contraste no lo sé va a depender mucho de cómo estudiamos en primera instancia el paciente sin embargo con las nuevas terapias con biológico y demás podemos alcanzar la conversión hasta un 40 y en alguna serie se van hasta un 60% entonces es loable y es muy muy bueno para nosotros como cirujanos pero tenemos que valorar la situación también de la localización de la bilateralidad del tumor de manera inicial y en base a ello con un nuevo estudio radiológico es decir si nosotros iniciamos una resonancia magnética tener una resonancia magnética posterior a ello si iniciamos con una tomografía de cuatro fases que es lo indicado también podemos solicitar una tomografía de cuatro fases y en base a eso planear la estrategia quirúrgica del paciente no olvidar que a pesar de tener quimioterapia sistémica tenemos opciones de tratamiento como son terapias locoregionales podemos hablar en ello en gran cantidad desde no sé crioblación radiofrecuencia alcohol no sé electroporación inclusive quimioembolización y por qué no hablar de SBRT que también juega un papel importante hoy en día en la situación de pacientes en termómetro clásico si nos vamos al área de trasplante también está el estudio en el cual está el CK2 que ya se publicó en el cual existe evidencia y existen pacientes muy puntuales seleccionados que podemos en un momento dado ofertar a una situación de trasplante o protocolo tenemos un mundo de opciones de tratamiento hoy en día la piedra angular la cirugía pero nos valemos de ustedes de los oncólogos médicos entonces creo yo que a pesar de ello creo que estamos haciendo buena medicina medicina del mundo como usted dice y considero que este es el futuro que nos depara si el cirujano lo hace en un tiempo en dos tiempos hacer un at hacer un mini at hacer hay en fin un arsenal de estrategias cirúrgicas aquí lo importante también es para el cirujano oncólogo entrar con un ultrasonido intraoperatorio no se vale entrar sin un ultrasonido intraoperatorio porque evidentemente nosotros sabemos que a pesar de tener respuesta radiológica completa en algunos pacientes que se da el caso no podemos tener respuesta patológica completa y esto lo alcanzamos nada más en un 20% ¿verdad? así es totalmente de acuerdo comparto todo lo que acaba usted de mencionar quizás resalto también el hecho de que la planeación de un tratamiento de esta naturaleza implica a todo un grupo de médicos que valiosamente aportarán cada uno de sus mejores conocimientos y por ello es que cada partecita pequeña el análisis de la evaluación radiológica el patólogo etcétera todo eso tendrá importancia para ir aportando información valiosa para poder saber si se hace o no se hace un procedimiento de esta naturaleza afortunadamente contamos con muchos métodos a utilizar por motivos de tema me he limitado solamente a hablar de la parte de quimio y algunos aspectos quirúrgicos en mi pobre entender de oncólogo médico pero obviamente tenemos la participación del radiólogo intervencionista donde puede hacer congelamiento o tratamiento con calor de estas lesiones los radio los radiólogos los radio oncólogos que pueden también dar tratamiento con el CVRT a estas lesiones el cirujano que puede resecar el cirujano de tórax que puede resecar esto o sea si hay mucha mucha influencia de grandes áreas que pueden venir a aportar cuando la enfermedad sigue siendo resecable o ha respondido poco o la queremos obligar a responder definitivamente ese sería otro tema a tratar igual que aquí me he limitado solamente a hablar de enfermedad hepática metastásica y resecable pero también tendríamos que hablar de conversión en metástasis pulmonares o participación de metástasis hepática y pulmonares creo que esa es otra área interesante a tratar pero nos llevaría a otra sesión por lo menos perdóname le faltó comentar también parte del arsenal que tenemos que hoy en México también está disponible el ITRIUM IT190 claro son TARE radioembolización son microesferas por supuesto ok si usted me lo permite referente a la situación de la pregunta que hizo el doctor si la TGO o la TGP influye en la situación de la toma de edición quirúrgica no para nosotros los cirujanos no impacta la TGO o la TGP impacta la bilis total si el paciente tiene una bilirubina arriba de 3 si tiene un aclaramiento un PDR PDR 15 nosotros tenemos un esquema de Makuchi en el cual catalogamos a los pacientes en base a la a la percusión con Cardiogrin y en base a ello nosotros sabemos si el paciente me tolera a mí una segmentectomía una bisectectomía una trisopertomía o una hepatectomía convencional o simplemente no me tolera a nada podemos hablar también el hecho de hacer cirugía receptiva para buscar margen de seguridad que hoy en día el margen prácticamente es microscópico no impacta en la en la supervivencia del paciente con tener margen microscópico es más que suficiente en las decisiones hepáticas pero si impacta el hecho de resecar parénchima hepático la cirugía preservadora de parénchima hoy en día es lo que buscamos nosotros en pacientes con metas hepáticas ¿por qué? porque así podemos ofertar en un futuro al paciente una nueva resección ¿de acuerdo? a diferencia de que si yo hago patectomía derecha izquierda no lo sé y el siempre y cuando tengamos midiendo el volumen residual remanente es una parte muy importante que es diferente en pacientes con cirrosis es diferente en pacientes que son sometidos a quimioterapia y es diferente en pacientes que no tienen ninguna de estas situaciones ¿de acuerdo? mil gracias por aportarnos algo más claro este Alberto una pregunta de YouTube es ¿cómo te ha ido con la toxicidad del folfoxiri? pues la verdad es que muy tranquilo todo mundo le tiene alto respeto yo también por supuesto pero pero es una toxicidad que es bastante manejable a nivel hematológico casi nada y lo más importante pues es el cansancio náusea diporexia quizás dentro del hematológico un poco los leucos pero en realidad no he visto tanta dificultad hay otros esquemas de quimioterapia en otras neoplasias más complicados más difíciles no te diré que ponemos tantos tantos folfoxiri al mes pero pero por lo menos sí yo creo que unos tres o cuatro y no hay una una toxicidad tan relevante por supuesto la neurotoxicidad también es algo muy común gracias no sé si hay algo más creo que bueno creo que se revisó bastante bien el tema y pues te agradecemos enormemente igual a la doctora Gerson con esta escuela que lleva en el centro médico ABC que tengo entendido que también llevó en el hospital general de México este y les agradecemos enormemente a la escuela de oncología de centro médico ABC que estén participando en estas sesiones al contrario gracias a ti por permitirnos participar gracias a ustedes por haber estado aquí pues gracias y buenas noches buenas noches gracias